Moscú considera una medida hostil la renuncia de Ucrania a la condición de país no alineado. En el Kremlin las críticas han sido categóricas, al dar por descontado que tienen frontera con un país que acabará por formar parte de la OTAN. Creo que el proyecto de ley votado en la Rada es contraproducente y crea la ilusión de que esta ley para abandonar el estatus de no alineado con la aspiración de unirse a la OTAN, como dicen abiertamente los políticos ucranianos, podría acabar con la profunda crisis de Ucrania. El primer ministro ruso Dmitry Medvedev avisó en su cuenta de Facebook que la solicitud de pertenencia a la OTAN de Ucrania le convierte en un potencial contrincante militar.